¡Viva para ti, caracas! Caracas, tierra prodigiosa Tu presente y ausente flores y dones te ofrecen Con sabor caraqueño ¡Sáquela a bailar, mi compay! 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 ¡Sáquela a bailar, caracas! Tierra prodigiosa Tu presente y ausente flores y dones te ofrecen Con sabor caraqueño ¡Rico! ¡Venga, chaval! ¡Ahí me va a hacer un queje! ¡Venga, chaval! ¡Que yo vengo de Caracas! ¡Que yo vengo de Caracas! ¡Caracas, ciudad tropical! ¡Que yo te invito a ti para que vengas a gozar! ¡Que yo vengo de Caracas! 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 ¡Ajá! 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 ¡ Gracias por ver el video.